A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma. Nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones con la leche temblada. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Llueven los botijas sobre la ciudad, llueven como enjambres, como flechas. Saben más o menos que por navidad, viene de monedas la cosecha. Es una aventura llena de emoción, es un juego viejo y misterioso. Una fantasía de la tradición, que hace a los avaros generosos. Y es también momento de la dignidad, niños de ojos tristes y cansados. Ojos que bendigan todo el año igual, andan con un juda entreverado. Llueven las monedas sobre la ciudad, sucias de injusticias tan mezquinas. Que hacen vergonzosa nuestra identidad, y arden con un juda en cada esquina. Que lindo que los pibes de mi barrio pidieran solamente para el juda. Que no hubiera borriones solitarios, perdiéndose en la calle amarga y dura. Que no hubiera borriones solitarios, perdiéndose en la calle amarga y dura. Disekosis x- renowned. ATAVORوا ATAVOR Gracias por ver el video.